Hola muchachos, ¿qué tal? Yo en primer lugar muchachos que están aquí en Catedral, sé que aquí habían más, pero ustedes los representan un poco. Yo quisiera agradecerles en nombre de la Iglesia, porque ustedes son la reserva moral de este país. Gracias porque ustedes han despertado a esta nación. Quisiera repetir con otras palabras lo que les ha dicho el señor Cardenal, hablándoles de cordura. Estén atentos. No caigan ante las intimidaciones. No se dejen llevar nunca por la violencia. Su protesta es justa. Y la Iglesia los apoya. Y no solo los apoya... Sino, como decimos en el comunicado de ayer los obispos, no solo los apoyamos, sino que los instamos, los animamos a que no cesen en su protesta por una causa. Quisiera solamente recordar dos frases de nuestro amado Papa Francisco. La primera, la historia no depende solamente de la voluntad de los poderosos, sino sobre todo de la capacidad de los pueblos de organizarse. No lo olviden. Segunda cosa que el Papa le dijo a los jóvenes en Chile. El joven que no ame a su patria no será capaz de amar ni a Jesús ni a Dios. Gracias a ustedes porque nos han demostrado que son capaces de amar. ¡Juberto! 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 Tengan cuidado, no se dejen cegar por ideologías políticas. La causa de ustedes es una causa de justicia social. El Papa continuamente lo dice. Las ideologías son reduccionistas. Las ideologías hacen daño porque tienen una mirada parcial de la realidad. Con las ideologías hay que estar atentos porque buscan sus propios intereses económicos y políticos. Y el Papa ha dicho una cosa muy importante con respecto a las ideologías. Las ideologías piensan por el pueblo, pero no están dispuestas a dejar pensar al pueblo. Entonces, atentos con las ideologías. La causa de ustedes es justa. No se dejen intimidar ni provocar por actos violentos. Crean en la fuerza de la paz, de la no violencia. El violento es el cobarde. La fuerza está en la convicción de los valores. En la certeza de que luchamos y defendemos algo que es justo. Y que todos soñamos por una Nicaragua mejor. Gracias, queridos jóvenes. Que Dios los bendiga.